Bueno, pues he estado jugando fuera de cámaras, ¿vale? Estoy aquí justo delante de esta guarida de los undergrounds porque... Hostia, me he dejado, en serio... Me he dejado las provisiones, tío. A ver... ¿Cómo que me he dejado las provisiones? A ver, acabo de entrar aquí para desactivar lo que tenía que desactivar. ¿Están las provisiones aquí dentro? ¿Y no las he visto? Sí. ¿Están las provisiones aquí dentro y no las he visto? Lo he cogido. ¿Lo he cogido o no lo he cogido? Por favor, ¿te puedes callar? ¿Cómo se pasa el blog este? Por favor, cállate. Cállate, cállate. ¿Cómo hago que se calle? Bueno, no puedo hacer que se calle. Me apareció aquí Triángulo. ¿Para coger algo? Ah, no, solo para verlo. Bueno... Claro que es un silencio, ¿no? Vale, espérate. Las provisiones de los Andréa, aunque están por aquí... ¿Pero dónde exactamente? No, no, no lo he cogido. Pensaba que sí. Bueno, no, pensaba que sí, no. No sabía que había aquí unas provisiones. ¿Dónde puede estar? Está por lo visto en esta... En esta base. Si no me hago... Está en esta base, pero no sé en qué parte está, ¿verdad? No tengo ni idea. Y la base es grande. ¿Está aquí arriba? No, aquí no está. No me lo marca tampoco, ¿eh? No me lo marca tampoco. Lo más normal es que estuviese... En la zona... En la zona oculta. Pero en la zona oculta no... No me ha parecido verlo. La zona oculta es la zona donde está el inhibidor. La zona... Después de haber vencido ya a todos los enemigos, ¿no? Es que aquí no está tampoco. A ver, voy a mirar otra vez aquí dentro y si no la encuentro, pues... Conseguiremos y ya está. Hola. A ver, voy a mirar las cajas, igual él... Se trata de alguna caja. No puedo golpear aquí, pero no... No consigo nada. Por aquí encima no hay nada. Componentes, busco los componentes, tío. Desde aquí no puedo acceder a otro sitio con un conducto de ventilación o algo. Es que me parece muy extraño porque debería estar por aquí el tema de las provisiones. Los componentes de los undergrounds. Si os fijáis en el mapa... Se ve ahí el simbolito azul de que está aquí. Pero no lo encuentro. No lo encuentro. Vale, pues me voy. Me piro. Me piro y ya lo haremos en otro momento. Bueno. Bueno, comenzamos este episodio y tengo que deciros que he estado jugando bastante fuera de cámara, ¿vale? He estado haciendo bastantes... He cogido bastantes provisiones, he hecho bastantes guaridas. Llevamos cuatro de las seis bases que hay. He cogido bastantes muestras de sonido, de prowler. Y la verdad me apetecía hacer el desafío de combate. Vale, me apetecía hacer el desafío de combate. Y así, pues, por lo menos teníamos los tres desafíos. Sigilo, combate y... Y el otro no sé cómo se llama, pero bueno. Los tres desafíos con el nivel uno al menos he hecho. Vale, son tres niveles. Así que por lo menos me gustaría tener el... El primero hecho. Y por eso vamos a intentar hacer el desafío de combate. Y después de eso, pues... Pues a ver. Mira, aquí hay provisiones. ¿Veis? Estas provisiones sí te las marca, pero las otras, como están dentro de la base... No te marca nada. Está ahí dentro. Vale, ¿cómo entra? He visto una pintada ahí de underground. Vale. Está ahí. Vale, frenamos esto. Y vamos a coger las provisiones. Que son treinta y cinco, creo. Y llevaré unas treinta. Llevaba treinta. Llevaba treinta clavadas. Ahora llevo treinta y una. Vale, vamos a hacer el desafío de combate, como decía. Y después de eso vamos a ver todas las fichas de actividad que tengo. Bueno, de hecho lo podría minar ya. Lo podría minar ya antes de empezar el desafío de combate. Como os he dicho, bueno, ya habéis visto. Llevo treinta y uno de estos dos componentes. De las provisiones de los underground. Y es por eso que tengo muchísimas fichas de actividad. Ciento cincuenta y tres, para ser exactos. Y treinta y seis componentes. Vamos a un poco sobrado, ¿no? En ese sentido. Tengo aquí trajes nuevos. De momento me gusta el traje de traje, no hay daño, ¿no? Traje invernal. Bueno, quizá me lo... Bueno, no sé si cambiármelo, ¿eh? No sé si cambiármelo. Buah, este traje mola, tío. Este traje mola. El traje de 2099. El traje de asalto este también. Voy a pillarme el traje este de 2099, tío. No mola. Resistencia a la supresión de veneno. No, no me lo pongas. No me lo pongas, vale. Tenemos... Como habéis visto mucho que poder mejorar, ¿no? Con las fichas de actividad que tenemos. Vamos a hacer la bomba de la araña. Enredar a un enemigo tortío con veneno. Lo convierte en una bomba de la araña que explote y enreda a los enemigos cercanos. Vale, vamos a hacer esto. Después para minas. Las minas es que ya no se pueden mejorar más. Necesitamos la nueva partida plus. Y eso no se va a dar. Podemos aumentar la capacidad de los pozos de gravedad. Que bueno, hasta cierto punto puede ser interesante. Mira este. Desarma a los enemigos afectados por el pozo de gravedad. Bueno, pues este sí que me interesa bastante. Y la última mejora que es. El pozo de gravedad tiene la fuerza suficiente para afectar enemigos más grandes. Vale. Vamos a mejorar el pozo de gravedad al máximo. El holodron, que no me guste demasiado. Pero bueno. Vamos a mejorarlo ya que tengo fichas de sobra. Y vale. En principio ya no puedo mejorar ningún artiluje más. Los artilujes los tengo ya al máximo. A falta de pasarme el juego. Para desbloquear la nueva partida plus. Así que ya. Todo lo que he conseguido realmente es para modificadores. Para modificadores. Porque bueno. Los trajes es más estético que otra cosa. Vale. Pues de momento los modificadores. Creo que no he desbloqueado ninguno nuevo. Que los que tengo son los que ya tenía por aquí. Así que. Pasando un poco de ellos. Vamos a ver el tema habilidades. Porque tengo un par de puntos habilidad. Y creo que vamos a mejorar esto. Que los enemantes generan un 40% de barra de veneno. Que me parece una mejora muy interesante. Y después. Los ataques de carambola. Provoca atortimiento de veneno al impactar. Solo puede ocurrir una vez cada 5 segundos. No me interesa mucho. Lo de la luz pegadora. Como que tampoco. Y esto. La bomba de capullo de telaraña. Bueno. Vale. Vamos a hacerlo. Vamos a poner esta mejora. Porque puede ser. Puede ser gracioso. Más que otra cosa. Aquí en las colecciones vais a ver. Todo el tema de las cápsulas del tiempo. Todo lo que he ido cogiendo. Y por aquí también. Archivos de los podcasts. Y la muestra del sonido. Que he cogido también. Bastantes. Pues eso es todo lo que tenía que enseñaros. Antes de. Empezar en sí el episodio de hoy. Bueno. Mola eh. Mola el traje este. Spearman. De Miles. De 2099. Traje futurista. Con capucha. Y aquí con Peter. A ver si me cuentas. Vale. Ok. Vale. Es un entrenamiento. De lanzar cosas. Aquí tengo lo primero que lanzar. Para arrancarle el arma a un enemigo. Vale. Ah. Que tengo que. Vale, 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 vale. Que tengo que hacer impactos con esto. No. Pilla a este. Joder. Estaba lanzándose para atacarme. Vale. Vale. Solo tengo que hacer daño con esto. Vale. Vale. Impactos durante el impulso. Ah, vale. Tengo que darle impactos. Mientras giro. Vale, 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 vale. No lo he hecho muy bien, eh. No lo he hecho muy bien. Uf. Que flojito esto, ¿no? Voy a volver a intentarlo. Voy a volver a intentarlo porque no había entendido bien el concepto. Vale. Tengo que golpear mientras se está girando. Vale. Tengo que golpear durante el giro. Voy a intentarlo ahora. No sé si va a llegar a los 50 del reto, pero bueno. Lo intento. Ese aquí era más rentable eso que estar quitándole el arma. Bueno, no le he dado, tío. En serio. Ahora. Vale. Vale, ahora sí. Estoy yendo un poco mejor, eh. Me faltan drones. Me faltan hologramas. Tío. Vale, ahí se le he dado un poco más. Joder. Vale. Vale. Bueno, hemos llegado al segundo nivel. No, no parece que vaya a llegar al primero, pero sí voy a llegar al segundo. Me tocará hacerlo con el primer nivel en algún momento, eh. Si quiero platino seguramente. Seguramente me toque. 39 me he quedado. Bueno. Vale. Bueno. Ha estado mejor. Ha estado mejor. Vale. Pues eso listo. Hemos hecho el desafío de combate. Hemos hecho el primero de ellos. Este como era, el de travesía, eh. Sí, el de travesía. Bueno, pues hemos hecho ya los tres primeros, eh. Bueno, los tres desafíos en el primer nivel. Y lo siguiente sería ir a por el segundo. Tenemos el de desafío de travesía 2 aquí. El de combate aquí. Y el de sigilo aquí. Eh. Ya lo seguiremos haciendo, ¿vale? Pero ahora me interesa un poco continuar con la historia. Que llevo bastante secundario jugado yo por mi cuenta. Incluso en este vídeo. Vamos a hacer un viaje rápido por aquí. Porque la misión no me la marca. Pero estaba ahí. Estaba por esa zona. Vale. Habíamos, eh. Lo último que teníamos es que habíamos quedado con Finn en la iglesia. Y que nuestro tío, Prowler, eh. Pues había avisado a alguien de que Tinkerer iba a estar allí. Había avisado que no hiciese daño a Spiderman. Pero de que Tinkerer estaba allí. Así que se va a liar. Se va a liar, ¿vale? Claro que se va a liar. Y eso lo vamos a ver. Pues ya, ya. Porque esto está a 300 metros. Y nos va a meter en misión antes de... Antes era ya... 100 metros, más o menos. O sea, los 100 metros ya. Nos va a meter. Vale. Ahí lo tenemos. Hemos llegado a la iglesia. Comienza algo bueno. Que dejes de mentirme. Te dejé entrar en los Underground porque creí que lo entendías. Claro que lo entiendo. Lo que Krieger le hizo a Rey... Roxxon tiene que pagar. Pero no así. Este es el único modo de acabar con él. Debes mirar para otro lado. Por favor. No puedo. Hice una promesa. Hice una promesa. Ya somos dos. ¿Por qué en este lugar? Mi padre nos trajo... A un concierto. Siete coros de siete países. ¿Recuerdas? Gana me encantaba. Gana no estaba. Te confundes con Guinea. ¿Qué va? Yo seguro que era Gana. Guinea, Belice, Polonia, Cuba... Corea del Sur, Tailandia, Venezuela. Tienes razón. Siempre la tengo. A veces. ¿Qué? Tienes razón. No. Rino con una armadura de Rockson Anda, mira Me decepcionas, chaval Krieger, ya La señorita Mason Sabía que daría problemas Pero tú Esperaba que estuviéramos de acuerdo ¿Dónde estamos? Detrás del telón Esta es nuestra instalación más segura Aquí se cuece todo Eres un capullo, ¿lo sabías? Cuando su hermano y yo desarrollábamos el New Form Tú solo pusiste tu nombre en la patente Mi hermano me dijo que lo único que sabes hacer es vender las ideas de los demás Al menos yo sigo con vida, encanto Pero basta ya, ¿verdad? Lo primero que haremos Va a ser... Es increíble Son defensas involuntarias Es alucinante En fin Voy a quitarte esa máscara y... Voy a averiguar cómo funcionas ¿Por qué yo aquí? Huelo Había ingeniería de última generación ¿Y sabes a qué me huele, chaval? Huele a dinero Bien Voy al gimnasio Toca pierna, es sagrada Haz que nos diga dónde está mi New Form Sin él no puedo abrir la plaza Ah, y... Úsalo Hora de acabar lo que empezamos en el puente Ahora no hay cámaras Ojo Menuda palista se ha llevado a Minus Vaya ¿Estás bien? Iban a matarte Es la leche Soy bastante duro, ¿eh? Busquemos una salida Pues allá que vamos Vale, vamos a mirar en este ordenador Bueno, Baird se ha recuperado ya, ¿eh? Después de esa paliza que se ha llevado Ahí está la salida Por este despacho Antes debemos retirar el bloqueo de la base Desde la sala de control Antes tenemos que salir del ala de seguridad Bajaré ahí y veré a qué nos enfrentamos Vale, nos va a echar una mano, entiendo Sí, tenemos intención de huir los dos Está cerrada El veneno ha funcionado en la celta Y debería con la puerta Si encuentro lo que me da energía A ver Hola, ¿qué tal? Y a mí se me ha abierto esto Ojo Vale Vamos a ir tirando a esa gente de medio Los veo, los veo Vale, ¿qué hago yo con esa gente? Joder, tío Me ha visto porque me he quedado ahí colgando No sabía cómo volver, la verdad Bueno, vamos a recuperar la salud Que si no me voy a morir Y no me apetece Hola, ¿qué tal? Bueno, bueno, bueno Se había llevado una buena ahí, eh Se había llevado una buena ahí Venga, crack Hostias Ojo, ojo Hostias, que me han enganchado, tío Ojo, ojo, ojo Ojo, que se nos lía Que se nos lía, pero Que se nos lía muchísimo, eh Voy a usar el camuflaje, tío Sí, sí, el otro Spiderman hace esto Hace esto y mucho más, eh Voy a recuperar un poquito de la salud Se me había olvidado que tenía el camuflaje Venga, venga Sí, Spiderman va a por vosotros Evidentemente No sabéis eso porque teníais dudas, la verdad Vamos a tirar uno de los drones por aquí, ¿no? Vale Pues yo me voy a ir moviendo por aquí Voy a tirar otro drone Hola, ¿qué tal? Vamos a juntarlos por aquí Eh, tío, había cambiado al pozo Tío Ahora, joder Vale Vamos a juntarlos aquí un poquito Venga Que te vas Para tu casa Vamos a pegarle un tirón Y ahí lo tenemos ¿Queda alguien? Sí Hola ¿Qué tal? Al suelo Listo Vale, hemos sufrido un poco Pero en cuanto me he acordado de que tenía el camuflaje Esto era para hacerlo en sigilo, claramente Pero me han visto Me han visto cuando he hecho eso Vale ¿Y por qué Tinker? Es Una De Rick Cuando me enseñaba a reparar cosas en el taller Le dio por empezar a llamarme así No lo sé Me recuerda a él No había oído esa historia Me gusta ¿Puedo seguir hablando con ella? Si trabajásemos juntos, haríamos mucho bien en Nueva York Sí Pero tenemos que volver a confiar el uno en el otro Aún no me creo que te guste trabajar con los Sunderbund Todavía no sé por qué pensé que querías unirte a ellos Vale, parece que ya no tiene nada más que contarme Pues vamos a ir hacia el ordenador ese Tío, esto es de Rockson Madre mía Un archivo de registros ¿Qué habrá en esos ordenadores? ¡Eh! Rockson te está robando Por lo que dicen no también ¿Para que por eso? Sí, un poco ¿Esos componentes me cuentan? ¿O son extra aparte de los 35? Yo apostaría que son extra porque si no Está solo aquí en esta misión Parece que quiere quitarse la armadura Pero siendo sinceros Ese pijama de metal Es el único motivo por el que la gente le hace caso Mejoradle la armadura Si le ayudamos a machacar al Spiderman niñato Seguro que se olvidará del resto Este tío es un manipulador de cuidado Sí, sí, el Simon Krieger este Tiene tela Notas sobre contratistas independientes de Rockson Necesitamos un socio externo Para que busque a Pinkerer y a Spiderman Tomston ha de esa parte Blackcat se ha reformado En somenus ¿Y el tío de morado? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era su apodo? Brawler Sí ¿Una reservia? ¿Están hablando de Brawler? No puede ser Sí, sí puede ser Sí, sí es Sí es, ya no sé si es que está vendido Activando anulación Aquí hay una nota de voz Señor, la policía pregunta por Rino ¿Qué les decimos? Nuestro hombre en la balsa está preparando un programa de trabajo Decides que Rino está haciendo servicios a la comunidad Madre mía No puedo creer que le saliera bien Cuenta de esto quizá, pero hay que cortar la vara de él De acuerdo El Krieger este... No sé, es que tiene que ver con el muestro, tío Por favor Lo pido yo como un favor personal a los creadores del juego No pude irse hasta que no tenga mi new phone Él no debería estar aquí Se suponía que el grazo iba solo por la chica Brawler Sí, no te gusta Este es el trato Spider-Man es mi mejor baza contra la señorita Mason O sea Los atrapasteis Juntos Es decir, tú los atrapaste Pero fue gracias a tu información Así que... No hay duda de que ahí hay algo Dijiste que ibas a dejar en paz al crío Tío Aarón Ah, el crío Me encanta como lo dices Suena paternal Deja ir a Spider-Man Te trae el new form Y a los underground Lo que quieras ¿Ves? Es bueno Siempre funciona My... Spider-Man Para persuadirte He visto cosas El new form que enferma a la gente Lo que le hiciste a Rick Mason Si se supiera Ya, pero no lo harás En fin Eres un ladrón buscado Y con los trabajos que hemos hecho juntos Seguro que serías mi compañero de Zelda Y todos sabemos que tú eres demasiado egoísta para eso Así que... Vamos a ver a la señorita Mason y a Spider-Man Ah, pero es una fiesta a la que... Solo se puede ir con invitación Sí... Adiós Vaya tela con... Con el Krieger este ¿Eh? No... Es que... Conocese a ese tipo Por eso no es capturado No... Sí... Sí... Sabía que trabajaba con Roxxon Pero no esperaba... Que me vendiera Pues sí Y yo sigo aquí escuchándote Fin, no... Tiene que haber otra explicación No sabía que pasaría esto Vamos a ver, Fin, que me he defendido una trampa a mí mismo Estamos juntos Han iniciado un bloque Tenemos que llegar a esa sala de control Habrá que cruzar las persianas de seguridad Hay un panel de mantenimiento Pero falta energía Veré qué puedo hacer Pues sí Vamos a ver qué podemos hacer Tengo que engancharme al generador Cargar el generador Eh... Hola ¿Qué pasa? Un poco de veneno Y tendremos energía Te necesito ahí abajo Con las máquinas Vale, me necesito ahí abajo Este es el generador, ¿no? Sí Listo Tienes energía No puedo puentear las persianas Pero sí mover maquinaria Como esa grúa Eh... ¿Qué te voy a hacer exactamente? Tengo que mover esto A ver, aquí parece que hay algo Vale Tranquilidad Val, tengo que tirar ahora por acá, ¿no? Vale Necesita otra fuente de energía Necesita otra fuente de energía ¿Esa fuente de energía podría ser esto? Sí, ¿verdad? Pero esto no puede llegar hasta aquí Necesitamos un intermedio Una conexión intermedia, por favor A ver A ver Sí Ese cristal está en medio Y cómo quito cristales Este que está en medio Ahora le pego una hostia No, no parece que pegarle una hostia sea la solución En fin, ¿alguna pista? Esta vez está en medio Necesito quitarlo Hay un nodo en la grúa Ah, vale, joder Hay un nodo en la grúa No lo había visto Hay un nodo en la grúa Vale Y la grúa tengo que moverla para acá Vale, y ahora sí Desde aquí Enganchamos aquí Perfecto No había visto el nodo en la grúa No había visto el nodo de la grúa Perfecto Y sobrecargo el motor Producirá una explosión Y eso es justo lo que podría destruir las persianas Eh, sí Vale Vamos Y ya está aquí estamos Vamos para adentro Es nuestra salida Dame un momento para abrirla Parece que se nos han adelantado Era fácil Solo hay una salida Vale Yo me encargo de los guardias Tú abre esa puerta Una cosa ¿Alguna vez pensaste en llamarme Para decirme que eras Spiderman? ¿Sabes? Después de morir mis padres Drake la verdad es que era como mi padre Creí que echaría de menos un hermano Pero estabas tú Finn, no... ¡Ahí es la puerta! No aguantará mucho Vete Estaré bien ¡Vete! Los tíos con las luces en los cascos pueden detectar señales de calor Se verán si intentas hacerte invisible Me pregunto cuántos recursos dedicarán estos a combatirnos ¡Suscríbete al canal!